saludos que tal mi gente bien dentro de tu canal suscríbete al like nos vamos ahora para santiago de los caballeros trágica estamos viendo aquí al joven ariel pérez quien en el día de hoy estaba supuesto a irse para españa pero la vida le jugó una vuelta inesperada en un suceso lamentable que ocurrió al caer la tarde de ayer martes frente a infotep en santiago él iba a ir transitando en su four wheeler lamentablemente había un hoyo ahí en la avenida estrella sadalá llegando a la entrada de cerro alto cayó y se mató en el vídeo ahí no voy a presentar la imagen del momento exacto con se cae porque nos tumba en el vídeo una cámara de seguridad captó el momento cuando el joven se deslizó en el four wheeler que conducía a personas que estaban presentes dice que la goma delantera del four wheeler habría caído en el hoyo de la alcantarilla que no tenía tapa lo que provocó que perdiera el control del vehículo y saliera disparado cayendo de cabeza en el pavimento vuelvo y repito el joven se iba hoy para españa pero lamentablemente perdió la vida descanse en paz hasta la próxima